Muy buenas noches amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de un botín Chelsea para hombre. Primero, hacemos Spar para parar nuestro patrón. Listo. Ya teniendo esto, esta dorma es 2 y medio. Entonces, de este punto hacia arriba, 2 y medio. Listo. Ahí vamos a parar nuestro patrón. Acá 4 milímetros saliendo de la espalda. 4 milímetros. Y acá, ¿qué siente? En este punto. Que no se pierdan las líneas y puntos guías. Línea de profundidad. Ahora la metatarsiana. Listo, ahí tenemos. Ahora, del cuello de la dorma hacia abajo, desde este punto hacia abajo, 2 centímetros. Hacemos Spar. Acá, en este punto, en la mitad del tacón, vamos a hacer escuadra. Porque esa va a ser la altura. Entonces, va a ser mi botín de 11 centímetros. Entonces, vamos a hacer escuadra. 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 Listo. Y empezamos a dibujar el botín. Acá en este punto que salga 4 milímetros. Entonces empezamos de acá. Listo. Ahora acá. Que salga en esta línea. 3 milímetros. Listo. Ahora de acá. Acá lo vamos a dividir. Tiene 11. Entonces serían 5 y medio. Vamos a hacer 6 cuadras. Listo. 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 Ahí va a ser el centro del resorte. Entonces le damos hacia acá. Y después. Hacia acá. Listo. 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 Nos retachamos para que lo observen bien, listo, ahí quedó, ahora, acá le damos 5 milímetros hacia abajo para que nuestro botín no quede echado para adelante, damos aumento de montaje de uno y medio. Acá ajustamos. Acá ajustamos. Listo, quedó listo para sacar sus piezas. Bueno, seguimos sacando las piezas. Vamos a sacar el perfil. Para hacer posteriormente los giros. Listo. El talón. Listo. 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 Lo recortamos. Acá en este punto le damos 5 milímetros para el doblado. A esta pieza. Listo. 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 Aplausos. Aplausos. Para la capellada, cogemos una cartulina y la doblamos. Listo. Acá, que quede al filo de la cartulina, y empezamos a hacerle los hilos. Acá, en este punto, es un mayor giro. Hasta este punto. Entonces, acá le escribimos, rayamos. Ahora, acá, se va a desperdiciar todo este material. Se lo vamos a sacar. Ponemos el lápiz acá. Subimos. Rallamos. Rallamos. Ahora, en este punto, que esta línea coincida con esta línea. Y listo. Acá se acortó esto. Entonces, ¿qué hacemos? La mandamos hacia adelante. Ponemos el lápiz. Ahí está. Listo. Ahora, como esto va a ser en la máquina cambradora. Entonces, le damos un centímetro y medio en contorno. Es mejor en la máquina cambradora. Ahí está. Ahí está. Listo. Cortamos. Y listo. Y listo. Vámonos. ahí quedó la pieza una vez que esta pieza se cambre y se arme su botín debe quedar así bueno eso es todo y espero que les haya gustado espero sus comentarios y suscríbanse chao chao que tengan muy buena noche chao